Digo, me cuesta presentar a quien lideró el radicalismo de Entre Ríos estos últimos 12 años. Me cuesta presentarlo a quien tomó una actitud de generosidad y se sumó a un proyecto para frenar el kinderismo y para construir una provincia distinta. Con ustedes, Atilio Benedetti. Bueno, gracias, muchas gracias Sergio, muchas gracias amigos, muchas gracias por esta presencia que representa a toda la provincia de Entre Ríos. Quiero decirles que venimos a este acto de cierre con la satisfacción, con la tranquilidad, junto a Rogelio, junto a cada uno de los candidatos de nuestra lista, de haber recorrido cada rincón de Entre Ríos y de haber hecho una campaña distinta. No fue una campaña de actos masivos, pero fue una campaña de cara a cara con los vecinos, con los emprendedores, con los empresarios de nuestra provincia, los empresarios pymes, con las amas de casa. Y hay una cuestión recurrente, hay angustia, angustia claro por la pandemia, angustia por los problemas de esta demorada, tema de la llegada de las vacunas, pero angustia también por la situación económica, por la incertidumbre, por las dificultades de que la plata no alcanza para llegar a fin de mes. Y angustia también de todos nuestros emprendedores que están agobiados de impuestos, que las noticias del gobierno nacional son solamente suba impositiva, que las pymes tienen cada vez más dificultades y que quien quiere generar un trabajo tiene obstáculos a diario. Y quiero decirles lo que ustedes saben también, la angustia de los entrerrianos que ven que sus hijos están mirando hacia el exterior, todos sueñan con alguna visa de trabajo o con conseguir la ciudadanía porque no ven futuro. Así que entonces estamos en esta situación y cerrando esta campaña, en la cual sabemos de primera mano las necesidades de los entrerrianos. Y yo sé también, por el rol que me ha tocado en el Congreso de la Nación, cuál es la voluntad del oficialismo, qué es lo que piensa el kinerismo en esto de ir por todo, cuánto es el riesgo que tenemos si no tomamos un compromiso fuerte, firme. El país está en riesgo, claro que está en riesgo, quieren arrebatarnos nuestras tradiciones, nuestra forma de vida. Y sabemos lo crucial de esta elección, sabemos lo que significa, como decía, ir por todo. Ahí, como dice Mario Negri, hay en el garaje estacionadas varios proyectos de ley que han salido de la mayoría del Senado esperando el oficialismo de lograr estos 6 o 7 diputados que tienen para tener el quórum propio. Ahí están leyes como la de reformar la justicia, que tiene media sanción, que no es otra cosa que condicionar la justicia. Ahí están leyes de la reforma del Ministerio Público Fiscal, que no es otra cosa que avanzar sobre la independencia de los fiscales. Y ahí hay otras leyes también que afectan a la producción y afectan a la generación de empleo y afectan a la actividad privada. Estamos ante un gobierno que es antiactividad privada, anti desarrollo del empleo. Y por eso este momento tan trascendente, por eso este momento de tanta responsabilidad, donde no hay lugar para proyectos personales, para aventuras personales. Por eso cuando estamos en este momento del país, a mí me queda pensar, reflexionar, lo que hicimos desde Entre Ríos, hace seis años y medio, desde el partido al cual yo pertenezco, la Unión Cívica Radical, haciendo posible la convención de Guayaguaychú y posibilitando que desde Entre Ríos construyéramos una mayoría que pudiera poner fin, podía poner freno a los proyectos hegemónicos del kirchnerismo. Y hoy estábamos ante una disyuntiva similar. Por eso acá en Entre Ríos tuvimos conversaciones, por la magnitud del desafío. Por eso desde fines del año pasado hablábamos con Rogelio Frigerio sobre cuál era la forma de poder construir algo sólido, fuerte, que fuera capaz de vencer al kirchnerismo en Entre Ríos. Por eso serenamente conversamos con él, con los dirigentes de mi partido en la provincia, pero también hablábamos con los dirigentes nacionales. No es casualidad que Alfredo Cornejo, que Patricia Bullrich y que tantos dirigentes nacionales estén apoyando esta propuesta. Esta propuesta de Juntos no es producto de la improvisación, es producto de la generosidad de los distintos espacios políticos que hoy estamos acá representados. y es producto también de una convicción que hay que sobreponer como hicimos cuando la convención de Gualeguaychú interese legítimos a lo que debe ser una propuesta de bien común. Yo solamente para ir terminando quiero decirles lo que significó haber construido en el país y en Entre Ríos lo que fue el Frente Cambiemos, lo que significó para nuestra provincia y para el radicalismo que hoy gobierna varias intendencias y que esos intendentes que hoy andan orgullosos mostrando sus gestiones y que está bien que lo hagan, pero fue fruto de ese acuerdo generoso y amplio que nos permitió igual que nos va a permitir ahora mandar una señal fuerte desde la provincia de Entre Ríos. Por eso, amigos, no tengo dudas, no tengo dudas que estamos ante un desafío enorme, pero todos ustedes saben que estamos a la altura de las circunstancias. Yo no tengo ninguna duda que desde Entre Ríos no solamente vamos a defender a los tres legisladores, vamos a mandar una señal fuerte de rechazo a las políticas kirchneristas, a estas políticas que atentan contra nuestras predicciones, que atentan contra el trabajo como fuente de superación y que atentan también contra un país normal y un país de respeto y un país de libertad en el que queremos vivir. Amigos, muchas gracias, muchas gracias. La elección es muy importante la elección de septiembre, muy importante la de octubre. No tengo dudas que también vamos a dejar las bases, los cimientos para poder transformar a partir del año 2023 la provincia de Entre Ríos que tanto necesita. Muchas gracias. Gracias Atilio, gracias Atilio Benedetti, muchas gracias. Es la candidata en segundo lugar, viene de Gualeguay, viene de una ciudad que hasta hace muy poco tiempo gobernó un intendente que seguramente estaría acá, que desde donde esté, seguramente está acompañando a su amigo Rogelio Frigerio. Marcela viene de la ciudad de Federico Bogdan. Marcela Antola. Gracias, muchas gracias por estar aquí hoy presentes. Taco el barbijo. Muchas gracias por estar acá presentes. Y la verdad que muy contenta de que estén todos acá y otra vez más acá en la capital del Citrus, en Concordia, ciudad que queremos ver pujante como otras ciudades de la provincia de Entre Ríos. Sabemos que es un proyecto a largo plazo, pero sé que lo vamos a lograr, que Concordia tiene todas las posibilidades de lograrlo y que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Estoy un poco nerviosa y tengo un apuntecito acá para poder seguir. Como sabemos, este es un proyecto a largo plazo y como proyecto a largo plazo sabemos también que nuestra lista 502A es la que nos va a permitir salir adelante en esta provincia y esta ciudad. Tengo que hablarles como mujer y a todas las mujeres que hoy están aquí presentes. voy a ser la garante de todas las conquistas que hemos tenido y que han llevado al Congreso mujeres que nos han antecedido. Y voy a trabajar codo a codo con todas las mujeres de la provincia de Entre Ríos escuchándolas y llevando soluciones concretas al Congreso de la Nación. Recorriendo la provincia hemos hablado con comerciantes con pymes con empresarios y vemos que la situación se repite a lo largo y a lo ancho de la provincia. Los están agobiando con los impuestos y es eso lo que nosotros debemos cambiar desde el Congreso de la Nación. Tenemos una provincia que es rica sumamente rica en recursos naturales en recursos humanos que ha estado gobernada durante mucho tiempo por el mismo signo político y que no ha levantado cabeza. Es por eso que creemos y estamos convencidos que con la lista 502A vamos a seguir adelante con educación de calidad con trabajo genuino con un país más federal con sentido común es así como vamos a poder salir adelante. Veo también a un montón de jóvenes que la verdad que me llenan de orgullo que su militancia me emociona porque se han puesto esta campaña al hombro. Todo mi agradecimiento y ustedes todo mi agradecimiento la verdad que se merecen un país mejor una provincia mejor y ustedes nos dan esa energía que nos contagia y nos dan la convicción de poder salir adelante y de poder dejarles una provincia y un país mejor para que con su sabiduría poder llegar y hacer y tener una familia en la provincia en el país sin tener que irse del país. Es por todo esto por todo lo expresado que digo que es juntos juntos como tenemos que salir adelante juntos como dice nuestra lista 502A y hay tres cosas que no hay que olvidarse y que la verdad que siempre lo digo porque no podemos perderlo que es el tiempo no podemos perder la palabra y no podemos perder las oportunidades el tiempo es hoy hoy tenemos la posibilidad y tenemos la oportunidad de sacar esta provincia adelante así que yo les digo que les pido el último esfuerzo a todos el domingo hay que fiscalizar tenemos una estrategia por delante en todas las localidades y la verdad que espero que salga todo bien considero que así va a ser y es un gran desafío para mí la verdad que lo sé y quiero llevar la voz de todos los entrerrianos al Congreso de la Nación porque ustedes contagian nuestra nos contagian con fuerza con energía y es ustedes que están haciendo de nosotros mejores políticos y mejores políticas así que les agradezco de corazón que hoy estén acá nada más gracias Marcela muchas gracias Marcela vamos vamos arriba vamos arriba Concordia vamos arriba Entre Ríos vamos vamos arriba vamos viene del sur de la provincia viene de Paranacito hace años que la recorre como ministro colaboro con cada una de las municipalidades de las comunas de las juntas de gobierno de esta provincia sin preguntarle a qué partido pertenecían y hace meses meses que ahora recorre la provincia como candidato escuchando a la gente les dijo que es juntos es juntos es con educación es con salud es con seguridad es con Rogelio Frigerio gracias gracias Kete gracias hola Concordia hola amigos hoy me decían que pasa si llueve que pasa si hace frío donde hacemos el acto acá lo hacemos no conocen a mi militancia no conocen a mi dirigencia no conocen a mis intendentes a mis legisladores iban a estar iban a estar acá llueva nieva cualquier cosa iban a estar presente porque así estuvieron trabajando colgando pasacalles columneros a la noche a la madrugada en cualquier momento porque saben lo que está en juego yo quiero agradecer al final de esta campaña con el último hilo de voz que tengo primero a mis candidatos a los que me acompañan en la lista gracias Juli Palito Marcela Atilio Nancy Willy Evangelina los mejores candidatos orgullo tengo de mi lista gracias a la militancia gracias a esa militancia que está día y noche trabajando para transmitir nuestra propuesta que se banca todo todo agravios que se banca el mal tiempo a fe en la falta de recursos pero que está que siempre está gracias a la dirigencia gracias a la dirigencia de todos los partidos que integran juntos por Entre Ríos gracias a los legisladores gracias a los intendentes gracias a los diputados nacionales a los senadores nacionales tenemos el orgullo de que todos estén con nosotros también con mucha humildad agradecemos el apoyo de muchos dirigentes nacionales que entendieron como dijo Atilio la hora y la decisiva batalla y desafío que tenemos por delante gracias a Alfredo Cornejo al presidente del Comité Nacional del Radicalismo gracias a Ernesto Sanz el anterior presidente Martín Lustó gracias a Horacio Rodríguez Larreta Patricia Bullrich gracias gracias Esteban gracias Esteban Bullrich también por tu mensaje tan generoso y con tanto compromiso gracias a todos gracias a mi familia también gracias por estar por bancarme todo este es un momento decisivo es un punto de inflexión el que tenemos adelante este domingo se define gran parte del futuro de la provincia y gran parte del futuro de la nación eso es lo que tenemos que ir y transmitir a cada uno de los entrerrianos eso es lo que han venido haciendo todos ustedes yo les agradezco de corazón realmente les agradezco el compromiso yo sé que todos entienden la situación que está atravesando nuestra gente yo sé que todos comparten conmigo que este no es esta no es la forma en la que queremos vivir que escuchen enfrente esta no es la forma en que queremos vivir los entrerrianos damos para mucho más esta provincia da para mucho más no nos subestimen no nos subestimen no es la forma que queremos vivir gracias también por aceptar el desafío de hacer una campaña limpia de cuidar el medio ambiente de cuidar la belleza de nuestras ciudades pero sobre todo de no agraviar de no dar ser chicanas de no dar golpes bajos de hacer propuestas y yo les quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes gracias por no contestar esos agravios gracias por no contestar esas chicanas gracias por responder con una propuesta a cada agravio y a cada chicana de todos estos meses muchísimas gracias gracias por levantar los carteles que los tiraban gracias por reponer uno a uno esos pasacalles que los iban tirando gracias por transmitir con la verdad con el compromiso lo que está en juego en la Argentina y en la provincia estamos acá en Concordia y no nos podemos hacer los distraídos no podemos mirar para el costado tenemos una provincia rica una provincia con un enorme potencial pero una de las provincias con mayor cantidad de pobres del país y esta es la segunda ciudad más pobre de la Argentina no nos podemos hacer los distraídos y tenemos que entender que la causa de esto son los funcionarios que dejaron de escuchar a la gente son los funcionarios que anteponen la ideología al sentido común son los funcionarios que anteponen sus intereses los intereses partidarios los intereses personales antes que el interés de la gente tenemos que decirle basta a esta forma de hacer política tenemos que decirle basta a la corrupción tenemos que decirle basta a que nos lleven de las narices tenemos que decirle basta al adoctrinamiento tenemos que decirle basta al pisoteo a los comercios tenemos que decirle basta al ataque permanente al campo a la industria tenemos que decir basta basta de impuestos basta de atosigar y presionar a las fuentes de empleo de la Argentina tenemos que decirle basta basta a esta forma de conducir la Argentina no queremos este norte al cual nos están llevando no compartimos los entrerrianos esto que está pasando a nivel nacional y esta es la oportunidad este 12 de septiembre para que de acá de la entrerrianía de nuestra provincia salga un grito contundente basta vamos a ponerle un límite vamos a decirle que acá van a encontrar resistencia que no queremos esa forma de vivir y tenemos propuestas tenemos propuestas y que hubiéramos querido discutir y debatir esas propuestas con otras propuestas de otros espacios políticos de otras listas porque eso es lo que la gente está esperando de nosotros que propongamos cosas concretas para que la política vuelva a ser una herramienta de transformación social y nos quedamos solos nos quedamos solos espero que podamos debatir esas propuestas más adelante y queremos escuchar las propuestas de los otros para ver si nos podemos poner de acuerdo porque lo que necesita Entre Ríos lo que necesita nuestro país son acuerdos consensos básicos que se llegan a través del diálogo de tender puentes no vamos a renunciar a eso vamos a seguir machacando con la idea de construir juntos una provincia y un país mejor escuchamos escuchamos durante muchos meses escuchamos siempre a nuestra gente quiero agradecer de corazón también a todos los vecinos a todos los comerciantes a todas las industrias a todos los hombres de campo a todos los emprendedores que nos abrieron las puertas y nos dejaron entrar a esos hogares a esos comercios a esas industrias y que nos dieron la oportunidad de escucharlos y que también se tomaron el tiempo de escucharnos a nosotros muchísimas gracias porque nos enseñaron también con esa actitud que no todo está perdido que el pueblo enterriano no se resigna no baja las banderas no baja las persianas que el pueblo enterriano sabe de nuestro potencial y va a seguir peleándola y sabe también que estamos ante una oportunidad histórica y que no la va a dejar pasar muchísimas gracias y de esa conversación surgieron nuestras propuestas propuestas vinculadas con el trabajo con la educación con la seguridad escuchamos ese pedido desgarrador desesperante de las madres de los padres entrerrianos que nos dicen hagan algo para que nuestros hijos no se tengan que ir a otra provincia u otro país hagan algo para que encuentren un futuro acá donde eligieron vivir hagan algo nosotros no prometemos no prometemos cosas que no podemos cumplir antes de una campaña pero si todos y cada uno de los candidatos de nuestra lista de juntos prometemos que vamos a dejar hasta la última gota de energía para lograr ese futuro que necesita nuestra juventud para que nuestros jóvenes puedan construir su vida acá y no se tengan que ir no tengan dudas de eso vamos a dejar vamos a dejar también hasta la última gota de energía para trabajar por una educación que vuelva a ser la herramienta de igualación social de la Argentina no nos pueden encerrar y tampoco pueden dejar encerrados a nuestros jóvenes a nuestros estudiantes un año sin clase o más para muchos entrerrianos tenemos una pandemia sanitaria pero también reconozcan que tenemos una pandemia educativa el año pasado un millón de estudiantes abandonaron la escuela en la Argentina el 50% de nuestros estudiantes del secundario no terminan las clases no terminan la escuela estamos hipotecando nuestro futuro que tiene mejor y más importante que hacer cualquier funcionario que ir casa por casa y buscar a esos jóvenes y volver a convencerlos de que la escuela es la fuente la herramienta de igualación social que es lo mínimo que necesitan para enfrentar los desafíos del trabajo del siglo XXI necesitamos también leyes que impidan el adoctrinamiento de nuestros estudiantes que tengan la libertad nuestros jóvenes de pensar por sí mismos necesitamos evaluar la educación saber cómo está cada escuela de la provincia y terminaron también con eso con las pruebas de evaluar y también otro grito y pedido desgarrador de las familias entrerrianas tiene que ver con la seguridad y con la droga por más que no hablen del narcotráfico por más que no hablen de la droga la droga sigue siendo una amenaza sigue intentando tomar de rehenes a nuestros hijos estamos trabajando con Néstor Roncaglia que estaba por acá gracias Néstor para nosotros es un orgullo que estés hoy trabajando con nosotros lo dijo Patricia Bullrich el mejor jefe de la policía federal de la Argentina en su historia y está acá y nos va a ayudar a pelear con las mafias y nos va a ayudar a pelear contra los narcotraficantes tenemos todo para vivir mejor tenemos una provincia rica rica en recursos naturales con una ubicación geográfica privilegiada no hay nada nada que explique desde el punto de vista racional que estemos como estamos yo apelo al orgullo entrerriano para salir de esto yo apelo a que los entrerrianos nunca nos vamos a resignar y que vamos a luchar para tener esa provincia que soñaron Urquiza Pancho Ramírez a recuperar ese orgullo que alguna vez hizo de Entre Ríos que fuéramos una república la capital de la confederación la cuna del federalismo la cuna de líderes que forjaron nuestra Argentina hay que recuperar ese orgullo y lo podemos hacer y lo podemos hacer este domingo este domingo se juega ese futuro yo los invito a todos a todos a que explotemos las urnas de esperanza de futuro a que le digamos a toda la Argentina que acá los entrerrianos no nos resignamos que estamos para mucho más que vamos juntos a transformar esta realidad juntos los estudiantes los jubilados los empleados los empresarios la gente del campo de la industria los transportistas los médicos los enfermeros los docentes todos los policías la fuerza de seguridad nuestras fuerzas armadas todos juntos construyendo otra Argentina mejor es juntos es juntos por Entre Ríos muchísimas gracias gracias de corazón por estar siempre por acompañarme estoy muy orgulloso del equipo estoy muy orgulloso de ustedes y nos vamos a ver el domingo nos vamos a ver el domingo la noche después de contar los votos después de que me cuiden los votos de cada entrerriano para festejar para festejar el primer paso el primer paso de la construcción de otro futuro de un futuro mejor muchísimas gracias rogelio rogelio frigerio vamos juntos vamos vamos la foto son tiempos difíciles vamos la bandera los carteles los globos vamos arriba vamos vamos la foto la foto vamos julio vamos palito sigamos creyendo juntos es mejor vamos arriba los globos arriba la bandera los carteles juntos frigerio y vos vamos concordia vamos entre ríos vamos pueblo del grano allá atrás juntos frigerio gracias gracias a todos a cuidar los bondos a fiscalizar a contarlo a todos a ganar a ganar el domingo no bajes la guardia mañana es mejor vuelve la esperanza se olvida el dolor tenemos industria tenemos pasión vamos todos juntos enciende el motor orgullo entrerriano volver a creer juntos frigerio y vos vamos a dejar claro que queremos los entrerrianos orgullo entrerriano gracias gracias al equipo al mejor equipo que se pueda pedir para una campaña gracias a todos y a cada uno los chicos merecen la oportunidad la escuela asegura la prosperidad de darle entre ríos desarrollo y valor de crecer cada uno para ser mejor orgullo orgullo entrerriano volver a creer juntos frigerio y vos orgullo entrerriano volver a creer juntos frigerio y vos orgullo orgullo entrerriano volver a creer juntos frigerio y vos eso son tiempos difíciles no hay que aflojar te tiendo mi mano para continuar fuentes de esperanza va a salir el sol sigamos creyendo juntos es mejor orgullo entrerriano volver a creer juntos frigerio y vos orgullo entrerriano volver a creer juntos frigerio y vos no bajes la guardia mañana es mejor vuelve la esperanza se olvida el dolor tenemos industria tenemos pasión vamos vamos juntos enciende el motor orgullo entrerriano volver a creer juntos frigerio y vos orgullo entrerriano volver a creer juntos frigerio y vos los chicos merecen la oportunidad la escuela asegura la prosperidad de darle entre ríos desarrollo y valor de crecer cada uno para ser mejor orgullo entrerriano volver a creer juntos frigerio y vos frigerio lejos entre ríos volver a creer juntos frigerio y vos ¡Sí! 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 ¡Sí!